Hola a todos chavales, aquí de Biogen. Bienvenidos a nuevo al canal. Aquí estamos en el cuarto capítulo, la búsqueda con Cienzuda. Vamos a meternos por ahí, por aquí, vamos, ahí, venga, bien. Vamos, Charlie, ¿qué pasa? Sí, sí, vale, vale. ¿Cuánto se mete a Charlie? Está a los... a estos, ¿no? Ya no falta nada, ya no falta nada, ya está, ya está, casi. Vamos. No ha estado tan mal. Los títulos no están, ¿no? Quedemos. Juego, sonido, pantalla, no. Juego será, ¿no? Los títulos no, pero ¿por qué no? Con Dios te pasa. Nada, estoy bien. Venga, vamos. Un ciego de tesoro. Luego me dice Freaky que no cojo nada. Freaky PS3. Venga, vamos por aquí. Ahí está bloqueado. Vale, pues... Pero bueno... Espera, pasaremos por aquí. ¿Podemos o no? Ah, vale, vale. Sí, sí, vale. O podemos usar algo de fuerza. Qué idea. Sí, 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 sí. Vale. Subimos. El muro es muy alto. Es muy alto. Aquí. Vamos a mover esta cosa. Lo movemos. Tú, 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 tú. Por aquí, vale. Venga, ¿yo solo? Venga, no pasa nada. Yo solo. Venga, tío, que no tenemos toda la puñetera noche. Vale. Aquí. Y por aquí. Vamos, mover el culo, vagos. Mover el culo. Vale. No hay moros en la costa. Vale. Perfecto. Perfecto. Esto es un videojuego de 10. Os lo digo en serio. Esto es un pedazo... ...de videojuegos. Como Dios manda. Sí, señor. Bueno, recordaréis a esta muchacha de... ...de un Charter 2. Parece que me he perdido la diversión. Pues sí, la verdad es que fuimos y esto... ...catártico. No, pan comido. Seguro que no tuvieron seguirlos. Ni de estoña. ¿Y dónde se esconde el coco feroz? Detrás de esa puerta la verde. Entraron hace un rato y... ...está oscuro de eso entonces. ...y nadie ha enterado... ...ni salido. ¿Crees que esto nos hará falta? Es decir, no van a estar esperándonos. No subestimes estos tiempos. No se andan con bromas. Sí, solo vamos a entrar y salir sigilosamente. Nada más. Ya, muy bien. Pero si hay problemas... ...disparad primero y preguntad después, ¿vale? Vale. Tío, yo solo quería que vas a ver un 15 maletín... ...y al gámen tan tranquilo. Sí, tu cara de póker es malísima, tío. Créeme, no es nada comparado con todo este asunto. Sí, bueno... ...a mi edad más vale pájaro en mano. ¿No os lo dije? ¡Oh, venga ya! Espero que no te equivoques. Es verdad, ¿eh? Está muy tranquilo. Lo iba a decir yo. ¿Crees que siguen dentro? Bueno. No vamos a tirar abajo la puerta principal para descubrirlo. Ahora por aquí. Bueno, no podemos perder el tiempo aquí plantados. Vale. Arriba. ¿Todo bien por ahí? Sí, sí. Todo bien. Lo siento mucho. Vale. Bien. Bien. Estamos aquí en el tejado. Nos venimos por aquí, ¿vale? Nos agachamos. Bueno, nos tiramos, mejor dicho. Y vale. Saltamos. ¡Uf! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¿Lo que está liando? ¡Drey! Bien. Leche y lo que no son leche. ¡Madre mía! Un momento. ¿Dónde se ha metido? Vale. Por la ventana. Y... Por aquí. Supongo que es por aquí. Y hay un tesoro, creo, ¿no? Si hay un tesoro. ¡Me maté! Pero el tesoro lo he cogido, ¿no? Aunque me haya matado. No sé qué decir, ¿eh? Un momento. No sé qué decir, ¿eh? El tesoro no está ahí. Pues vale. Pues entonces... Por aquí. A ver... Ah, vale, vale. Uy. Por aquí, ¿no? Y... Ah, vale. Al suelo. Vale. Está aquí el puerto en verde. ¿A dónde demonios han ido? Y le damos aquí, ¿no? ¿O dónde? Ah, vale. Directamente la abrimos. Echadme una mano. Sí, sí, sí. Ya está. Coche no hay. Quizás han metido aquí... Esta gente. Ah, me va a hacer mi tío en un subterráneo que está escondido o algo. Mira, la rueda. Fijaros a la rueda. Sí, sí, la estoy viendo, tío. Aún están húmedas, claro. Aún están húmedas. Y vea... Y fíjate. Parece que el coche giró aquí. Mira, aquí hay... A ver si me dejas. Ahí hay una... Otra... Y aquí hay cuatro, tío. ¿Lo veis? Ahí ha puesto... Claro, tío. Que hay como... Mira de esto. Una puerta hacia abajo. Se supone que tú eres el listo. ¿Qué se nos escapa? Es un mecanismo. Ahora, un mecanismo. Sí, quizás. Cuatro ruedas y puntos de contacto. Claro. Sully. Quédate ahí. Vosotros. Ahí y ahí. Todos a la de tres. ¿Listos? Una, dos, tres. ¿Y? Tiene que ser esto. Ahora, pulsa para entrar en un modo de... Ah, amigo. Esperad. Es la luz. Sully, apunta con la linterna al muro. Como si fueran faros. Claro, amigo. Con razón el coche no estaba. La cadávera. Un ney. Pero, ¿con quién estamos tratando? Ney, pero ¿con quién estamos tratando? Solo hay modo de averiguarlo. Nosotros seguimos al coche. Tú ve al furgón. Vamos a tener un contacto. Por acá, aquí está vivo. Vamos por el otro lado, ¿vale? Ah, sí. Este es donde esté. Está lista, ¿eh? Porque las moscas tenemos que huir. Claro. Es la mejor conductora del mercado, ¿sabéis? Eso dice. Vale. Vamos ahí hacia abajo. Estaréis de acuerdo con esto, que es muy raro. Más raro que ya ves tú. ¿Quién conduciría un coche bajo tierra? Bueno, el coche quiere que nos diga que es una asociación. ¡Listillo! Parece que excavaron hasta los viejos túneles de servicio. ¡Joder! Un brazo túnel subterráneo, ¿eh? Y una puerta, pero a ver. ¿Aquí? Vaya, un callejón sin salida. Bueno, tendremos que dar un rodeo. Aquí hay una puerta. ¡Eh! ¡Por aquí! Está cerrado. No por mucho. Vale. Vamos. Vámonos. Tenemos un silenciador. Deberíamos poder meternos por aquí. Creo. Tú delante, Magdaf. Por el amor de Dios. No sé vosotros, pero no mola esto mucho, ¿eh? ¡Ataca, Magdaf! ¡Uf! Cuidado. Podemos darnos prisa, tío. Eso quisiera yo también. ¿Todo bien ahí detrás? Sí, sí, ya sabes, no me gustan los espacios cerrados, nada más. No dejes de moverte. Vale, perro. Oye, 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 oye. Los veo. Vale. Vale, se ha caído. Sí, bien hecho, tío. Gracias. No. No nos interesa esa... No nos interesa esa arma porque son de fuego y nosotras son silenciador. Por ahora no nos interesa. Vale. El túnel está debajo. Al menos seguimos yendo bien. Buah. Buah. Menuda caída tiene. Vale. Uy, ahí hay un tesoro, eh. A ver si puedo cogerlo. Sí, lo he cogido. Bien. Bien. Ehm... Vámonos. Vale, ahí están caídos. Aún están un poco... Vale, la escalera. Ok, ok. Sí, parece atascada. A ver si puedo soltarla. Bien, bien. ¡Atención, allá va! Perfecto, Drive. Parece que hay una especie de puerta. Especie de puerta... Por aquí no hay nada. No, por aquí no hay nada. No hay nada de nada. Una especie de puerta... Venga, le doy impulso. Vamos. Vale. Vale. Y ahora nosotros... No tenemos que ir por aquí, ¿no? Creo que sí. Vale. 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 Aquí nos vamos. Y le damos. Vale. 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 Vamos. Perfecto. Muy bien, eh. El túnel otra vez. Muy alto para saltar. Nos partiríamos el cuello. Y esto... Hmm. ¿Por aquí qué hay? ¿Qué hambre? Un callejón sin salida. Vale. Vale. Hay que irse por ahí. Pero hay que mirar antes. Por eso quería... ¡Abajo! Vamos ahora. Uf, tío. Qué mala pinta tiene esto, eh. Charlie, ¿con quién diablos estamos tratando? En serio. Pero vea quiénes ven. Fíjate. Capítulo 5. El metro de Londres. Aquí no hay nada. Por este lado... Tampoco hay nada, ¿no? Podríamos ir por aquí. Podríamos ir por aquí. Podríamos ir por aquí. Para abrir la puerta. Si es que se puede, pues. No vamos a poder moverlo. Va a ser que no. Esperad. Ahí arriba hay un contrapeso. Parece atascado. Alguien debería subir para ver si puede soltarlo. Buena idea. ¿Quién va? Ja, 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 ja. Ah, mierda. Buena. Buena. Problemita. ¿Cómo subo? Ah, por aquí. Vale. Vale. Más o no. Vale. 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 Tiene que funcionar De allá vamos ¿Quieres? Tómate tu tiempo Y nosotros nos vamos por aquí Nos vemos en el otro lado ¿Qué demonios es este sitio? Mierda, al suelo Vale ¿En qué estás pensando? Vámonos Madre mía ¿Dónde me he metido? No había que meter la lámpara Vale Desde ahora Nada de armas Madre mía ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Vale Ya está Vamos a seguir hacia adelante Y quita el coche Sí Sí, sí, pero tiene que tener por lo menos 200 años Justo lo que dice es que nada puede ser más raro Vamos a ver aquí Vale, perfecto Ahora ¿Has pasado por aquí? Han pasado por aquí Es aún más raro Subimos la escalera Todas las escaleras tienen un fin Y nos llevará a nuestro destino Madre mía Es una bomba de relojería Y debería haberlo sabido No, una pena no Una chabuza Tu falta de juicio Nos podría haber salido muy cara Cuatrocientos años De búsqueda Por fin El secreto de Drake Será desvelado Desvelado ¿Qué es esto? No lo entiendo Esto es falso ¿Qué? Eso es imposible Lo verifique yo mismo No es el anillo ¿En serio? Lo tuve en mis manos Vi como se lo colgaba al cuello No tiene sentido Nos han engañado Cándor Muchachos Patrullad y estad alerta Tal vez nos hayan seguido Tú y tú Venid Encontradnos Y traedme ese anillo A cualquier precio Bueno 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 Este no lo podemos Más Más ese Bien Vale Otro más Así que esta es la operación Que tienen aquí Vamos a vigilar Por aquí no hay más ¿No? Aquí había algo Me acuerdo yo Que había que hacer algo Relacionado con todas estas cosas Que hay en el escenario Aquí ¿Ves? Fijaos en todo esto Araña tío Speedraman Nate Entrate Anda No nos queda mucho tiempo Ya ya Esta está ¿Dios santo? ¿Sabéis qué es esto? Es un libro Aquí hay muchos Es una biblioteca No es un libro Cualquier la lectilla Era de T.E.Lorence De Lorenz De Lorenz De Lorenz Ya, ya, ya Sé quién es Lo enviaron desde No me de No me dejan dar El 13 de mayo de 1935 Ellos lo matarían ¿Ellos? Sí Ellos Ellos Quien quiera que sea esa gente Hay que ver Qué tonterías Dices Fue un accidente Fue un accidente Según los testigos Un coche negro Lo sacó de la carretera Chicos ¿Y entonces fue todo un montaje? Tal vez Nate ¿Qué? Llevas buscando eso Desde hace 20 años Claro Ya, ya, ya Pon el anillo Hombre Si a lo que me interesa Tío Bueno Vamos allá L O H D N H D N H 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 Tío, pero tu antepasada era un gilipollas. Allá, ahora es una anagrama. Goldenheim. Cierva dorada. Sí. Cierva dorada.